En Ereban, la capital de Armenia, miles de personas se manifestaron por la intención del expresidente Sertz Saqiarcian de convertirse en primer ministro de ese país y de esa manera eternizarse en el poder, luego que la constitución fue reformada para darle más poder al primer ministro. La policía reprimió la protesta y una centena de personas resultaron heridas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.